El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, coge al niño y a su madre, huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Celebramos, decíamos ya al principio, esta fiesta de los santos inocentes a nivel popular, de un significado totalmente absurdo. Si fuésemos por la calle y preguntásemos a la gente qué es esto de los inocentes, la gente solo diría, bueno, es la burla, es las bromas, no es nada más. Y aquí nos damos cuenta de que los santos inocentes es mucho más que eso. También es verdad que hoy el sentido de inocencia solo se aplica estrictamente a los niños muy pequeños y a nada más. Hoy es un insulto que a alguien le llamen inocente, cuando, excepto si es ante la justicia, entonces sí, todos somos inocentes. Pero si es ante la vida, la inocencia es como un degrado, o sea, no un grado, sino degradarse. Nosotros somos gente, dicen todos, de experiencia. Y la experiencia va contra la inocencia. Aquí, ¿de qué vamos? ¿De qué va este texto? Pues lo sabemos muy bien. Es Herodes que quiere matar a Jesús, porque le han dicho claramente que es el Mesías, ha nacido el Mesías. El Mesías para los judíos era el nuevo rey de Israel, así que él es el rey Herodes, eso irá contra él o contra sus descendientes, pues lo mejor es eliminarlo. Y por eso pide a los magos que le digan dónde es y que él irá también a adorarlo, de adorarlo nada, irá a matarlo. Los magos se van por su cuenta, no le dicen nada por un sueño también, y él envía el ejército para que vaya a Belén y alrededores, y mate a todos los niños, niños, no niñas, sino niños, en este sentido no es niños y niñas, sino simplemente los niños, porque las niñas no podían ser reinas al mismo nivel en Judea que los niños, así que es solo a los niños de menos de dos años. Así lo hacen, el señor avisa, el ángel del señor a José, se van a Egipto. ¿Cuántos murieron? No lo sabemos. ¿A cuántos se mató? No lo sabemos. ¿Cuántos calculan? Pues los diferentes historiadores dan cifras de lo que podría ser calculando la población de Belén, y las cifras oscilan, algunos, la mayoría dicen entre 20 y 30 niños, algunos como mucho podrían llegar a 100, pero no más, pero la mayoría están entre los 20 y 30 niños. Y se van, José, María y Jesús, a Egipto. Y alguno diría, bueno, esto de Egipto es difícil, ¿cómo se van a ir con los egipcios? Pues Egipto era un lugar de refugio de los judíos desde hacía siglos. De hecho, cuando los judíos habían tenido que escapar de los diferentes sitios, se iban a Egipto, recordemos, ya en el siglo IV a.C. hay una colonia importantísima de judíos en Alejandría, y también en el Cairo, ahí en Alejandría se escribe esta traducción de la Biblia de los 70 sabios hebreos en Alejandría. Y dice Flavio Josefo, para mí exagera un poco, pero bueno, es el historiador de la época de Jesús, que en ese momento él es judío, y dice que en Egipto se calculaba que había cerca de un millón de judíos. Yo lo considero mucho exagerado, pero eso lo dice Flavio Josefo, un millón de judíos. Y si había un millón de judíos, es que habían muchísimos judíos. Y era muy fácil entonces encontrar alojo, hospitalidad y poder estar. Y dice que se van a Egipto, ¿cuánto podían tardar en llegar? Pues varias semanas, seguramente un mes o algo más de un mes. Tampoco se sabe cómo fueron, si atravesaron el desierto o cogieron un barco hasta Alejandría, no se sabe. El caso es que se van allí, y dice que se están hasta la muerte de Herodes. ¿Y eso cuánto tiempo puede ser? Pues Herodes muere el año cuarto antes de Cristo. Es un poco extraño esto así, dicho así, pero es que cuando hicieron los cálculos de cuándo nació Cristo, Dios no se lo exhibió, se equivocó. Y en esa equivocación, Jesús en realidad nació unos seis o siete años antes. Jesús no nace el año uno, sino nace seis años antes. Seis, siete años antes. Y calcula a los historiadores que estuvo en Egipto dos años y algún mes. Unos dos años, hasta la muerte de Herodes. Y a la muerte de Herodes vuelve a estar a avisarse a José. José coge al niño, a su madre. Y entonces ya no van a Belén, sino que vuelven a Nazaret. Y ahí, por eso será el Nazaret, Jesús el Nazaret. No porque naciese en Nazaret, ni viviese su primera infancia en Nazaret, sino porque es el lugar donde habían vivido sus padres, y donde vuelven a vivir sus padres. Ahora bien, ¿esta fiesta qué quiere decir? Esta fiesta de los inocentes. Pues quiere decir que, y aquí hay una cosa rara en la historia de la Iglesia, y es que se nos ponen estos niños como aquellos que con su sangre dan testimonio de Cristo. Y por eso son santos. Y aquí es extraño, porque normalmente la santidad siempre se asocia a la voluntad. Yo, con mi voluntad y la gracia de Dios, pues aspiro a la santidad y llegaré a ser santo. Aquí estos niños no hicieron nada. O mejor dicho, no hicieron nada, pero les privaron su vida por Cristo. Por matar a Cristo, mueren ellos. Y Dios les da una gracia especial, que es la santidad, sin saberlo ni conocerlo. Porque han sido testigos de Cristo por su sangre. Han muerto por Cristo. Y de esta forma ellos son los que hablan, dirán los clásicos, que ellos no hablan de palabra de Cristo, sino que hablan con su sangre de Cristo. Y así son recordados de generación en generación estos santos inocentes. Pero también es verdad que desde hace muchos años, la Iglesia en el día de hoy nos recuerda a otra cosa. Que hoy también hay matanzas de inocentes. Y no hablamos de las matanzas de inocentes en las guerras, que las hay, y hay inocentes en todas las guerras, faltaría más. Sino hablamos de los más inocentes de todos, de aquellos que no tienen todavía el uso de razón. Y que por eso, porque no tienen uso de razón, son tan despreciados que se dice que no son ni personas. Cuando hoy nos escandalizamos, porque hace años se consideraban algunos bienpensantes, porque la Iglesia siempre ha considerado que todo hombre y mujer tiene alma desde el principio. Pero habían muchos bienpensantes europeos, gente normalmente poco creyente y menos practicante, que decía que los esclavos no tenían alma, que se podía hacer lo que se quisiera con los esclavos. Y si eran negros o indios, se podía hacer lo que se quisiera. No eran personas. La Iglesia siempre defendió que eran personas, faltaría más. Pero ni él no se les hacía ni caso. Hoy estamos exactamente en la misma situación. Tantos y tantos consideran que los no nacidos no son personas. No razonan, no pueden hablar, no tienen derechos, se les puede eliminar sin ningún inconveniente. Y cada año son millones y millones los muertos inocentes en nuestra sociedad. En España se calculan que más de 100.000 cada año han muerto desde la ley, aprobación de la ley del aborto legalmente, muchísima más gente que en toda la guerra civil, que en todas las guerras del siglo XX. Y ya se murieron muchísima gente, pues el aborto ha matado muchísima más. ¿Por qué? Porque consideramos que si no se ve, si no aparece, si no lo ves, no es nada. Y entonces muerto el perro, muerta la rabia. Lo eliminas, desaparece el no nacido, tú no lo has visto nunca, no pasa nada. Y después sabemos que sí que pasa. Creamos una generación corrupta de gente, donde la vida ya pierde sentido, donde se puede hacer lo que se quiera porque no tiene consecuencias. Podemos matar a los no nacidos, ahora llegamos también a matar a los ancianos, el cóctel famoso y nos los cargamos sin problemas. No es legal, pero ya es normal en nuestra sociedad. No se ha aceptado la eutanasia en las leyes, pero se hace en los hospitales sin absolutamente ningún problema moral. Basta simplemente que consideren que aquello es poco viable, y en un cuarto de hora ya ha muerto el paciente, y se ha hecho una obra de caridad. No, no, son los inocentes que nuestro sistema, que está formado por personas, por cada uno de nosotros, acepta sin problemas. No, no, es que son una carga para la sociedad, es una obra de caridad matar a los ancianos. Es que es una obra de caridad hacia las mujeres, un niño que puede salir subnormal, ¿cómo lo vas a tener? Pero además, ¿quién te ha dicho que tú puedes decir nada? Los niños son, los hijos son de sus padres, pueden hacer lo que quieran. ¿Cómo que los hijos son de sus padres? Nunca lo han sido. Si unos padres cogen a un niño de tres años y lo matan, no irán a la cárcel. ¿Cómo que los hijos son de sus padres? ¿Cómo que yo puedo hacer con una criatura, un hijo de Dios, lo que me dé la gana? Pues eso ha llegado y ha calado hasta el fondo de la gente. Se considera un embarazo como una enfermedad que puede ser extirpada en cualquier momento. Y eso es la aberración mayor, la falta absoluta del sentido de la maternidad, sino simplemente el querer hacer lo que nos dé la gana en nuestra vida y con la de los concebidos. Esos son los auténticos inocentes de este mundo, aquellos concebidos que ya no tienen ni derecho a nacer. Tantos hoy hubieran querido hacer lo mismo con Cristo, eliminarlo apenas nacido, porque no antes de nacer. Y nosotros sabemos bien que en cada persona, en cada niño no nacido, está también la esperanza de toda la humanidad, porque cada persona tiene valor infinito a los ojos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!